¡Hey amigos! ¿Qué tal? Aquí vuestro amigo Dominicon96 para echar unas batallitas. Bueno, vamos a ver, MMSole, a ver, a ver que nos encontramos. Bueno, ya empieza poniendo un submarino, un submarinito que nos pone ahí. Bueno, esta es una de las pantallas antiguas, ¿vale? Perdón, de las pantallas, joder. De las partidas antiguas, ¿vale? De las que tengo grabadas hace tiempo. Sabéis que aparece ahí Gallewalt, ahora ya aparece Dominicon96. Y bueno, pues, a ver, a ver que hay. Ponemos un monillo, ponemos un aprendiz, tenemos ahí unos platanales. Este hombre ha puesto un submarino y un platanal que le tiene ahí a tope. Ponemos otro platanal. Bueno, actualizamos el aprendiz para ponerle el rayito. Y le mando unas amarillitas regeneradoras. Pero vamos, que nada, que nada. Nada, se las ha comido, pero vamos, son patatas fritas. Entonces, con patatas fritas se las ha comido. Entonces, bueno, que hombre, no sé si no nos mandará él a nosotros, cositas. Ahora le mando, pero nada, nada de nada. Nada, está preparado, está preparado para muerte súbita. Así que, ¿qué le vamos a hacer, oye? Pues nada, pues, a tirar para adelante. Como los de Alicante. Nada. A ver, hemos puesto un aprendiz aquí. Contornado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ah, ¿mandarle esto camuflado? Parece que sí, que se las mando camufladas. Pero nada, como está ahí al lado del monillo, pues, al estar al lado del aprendiz... Ah, pero mira, esta sí, esta sí le ha valido. Esta sí se le ha cargado. Pues, bueno, vale. O sea, ya cuando se le pasó el efecto del rayo, ya las camufladas sí tuvieron un efecto. Es que el rayo este, cuando lo echa, la verdad que... Que el rayo de la leche. Bueno, ya ha costado pillar, pero al final a mí ya. Vamos a ver qué tal. Aquí, aquí. Me parece una pirámide troncada, algo así. Bueno, un edificio. No sé, esta pantalla aquí es. Hombre, ya que está claro. Ojo, ve cómo vienes tú. Eh. Tenía que echar ahí unas... Porque si no, me comían, me comían. Bueno. El Wild Killer. ¿Cómo se las gasta? Pero bueno. ¿Cómo se las gasta aquí el machote? Bueno, no sé si será un chico o una chica. ¿What? Killer. Killer. No creo que se hable de Killer. Aquí el... Asesino. No creo que os lo que os decía. Eh... Que parece... Parece como una pirámide troncada aquí. Eso que hay en el medio. No lo sé. No lo sé lo que es. Bueno. A ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tiene toda la pinta que le vamos a mandar la muerte súbita. Además ha sido tan malote. Ha sido tan malote que te lo mereces. Te lo mereces. No. Directamente. Pero por malote. Bueno. Hay veces que tarda. Que tarda en empezar el juego. Bueno. No le gustaba el mapa. No le gusta. Tampoco le gusta. Este quiere un mapa que tenga agua. Este nos va a poner submarinos. Nos va a poner submarinos. Pero como Dios manda. Lo veréis. Ahí está el submarino puesto. Aunque lo tiene ahí muy escondidito. ¿Vale? Pero se ve un poco. Bueno. Que se nos va. Que se nos va. Que se nos han ido. Se nos han ido algunas. Pero Minicon. ¿Pero qué hace, macho? Que se te van los globos. Joder. Te han quitado 20 vidas ya. Pero bueno, machote. ¿Estamos aquí nosotros para andar regalando vidas? ¿Eh? A ver. Ahí. A ver. Pues ahí. Ahí colocamos el platonario. Vale. Otro monillo. Este hombre nos ha puesto dos submarinos. Y un aprendiz. Además nos ha puesto ahí para que disparen nada más salir. Nada más salir los globos. Sí señor. Eso es. Tino. Pero un tino que no veas tú. A ver. Que salen por allí. Que salen por allá. Bueno. Muy bien. Sí señor. Ha podido. Ha podido con ellos. Ha podido con ellos. Pero ahora ya no tiene rayito, machote. Ahora ya no tiene rayito. Rayito. Tuviste rayito pero no te llegó a tiempo. El rayito es que frena. Pero vamos. Impresionante. Lo que puede frenar. Otra vez esta. Otra vez esta pantalla. Maxonator. Maxonator 23. Bueno pues otra vez esta pantalla. A ver. Ahí ponemos el platanal. Y ya. Actualizar el monillo. Muy bien. Hombre esto de la muerte súbita. Diréis lo que queráis. Que nos gusta. Que hay mucha gente que no le gusta. Que tal. Pero es. Es una. Vamos. Es una técnica total y absoluta. El. Matar con la muerte súbita. O sea. Vamos. Es todo un arte. Porque hay distintas versiones. Con camuflada. Sin camuflada. Vendiendo platanales. Esperando a que se acabe el rayo. O sea vamos. Es un arte. Pero bueno. Oye. Hay gente que dice que no. Que ya está. Joder. Que siempre. En la ronda 13. Que patatín patatán. Bien. Bien. Vamos a seguir. De todas formas. Claro. Desde que estoy empezando a no usar la muerte súbita. Pues mi ranking ha bajado un montón. Pero un montón. Pero bueno. Oye. El que manda. Manda. O sea. El canal. No está hecho para. Para mí. Entre comillas. Está hecho para vosotros. Y. Y a mí la verdad que me gusta lo mismo. Jugar con muerte súbita. Que jugar sin muerte súbita. O sea. Bueno. Es otra forma de jugar. En cuanto al ranking. Tampoco. Es que me importe mucho. Tampoco. Que me importe mucho. Veis. Esta vez. Pues no hay muerte súbita. Eso sí. Lo que mejor va mucho. Es cuando no tal. Y el otro. Luego me manda. Pues un. Un cepelín rojo. Una cosa de estas. Que chungo matarlo. Es chungo chungo. Aquí me voy a esperar. A poner uno de fuego. Exacto. Ahí me espero. A poner uno de fuego. Bueno. Bueno. Ronda 18. Bueno. Ya estoy. Preparado. Para que me mande cualquier cosa. Porque a partir de la ronda 18. Ya los azules. A partir de la ronda 20. Los rojos. Bueno. Mirad. Esta vez se lo mando. Un rojo. Un azul. Y otra serie de cositas. No sé yo. No sé yo. Sí. No sé yo. No sé yo. Ya se cosa muy rápido. Nada. Esto está listo para sentir. Bueno. Chicos. Un placer. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.